Nuevamente con ustedes desde Aceibi, con este jueves de Aceibi, el cual nos complace porque cada día se está fortaleciendo más. El jueves de Aceibi ha sido una práctica de ya 30 años y hemos tenido invitados muy especiales como en el día de hoy. Hoy tenemos una gran mujer, una mujer con una mirada global, un bagaje universal, ganadora de muchos reconocimientos por su gestión. Entre esos, el premio Luis Floren Lozano 2019. Este premio lo recibió, lo ganó el año pasado, pero por las circunstancias de que su trabajo en otras latitudes no le permitían estar acá. Quisimos tenerla, esperar a que estuviera con nosotros acá en Colombia, en Medellín, para podérselo entregar personalmente. Pero paradójicamente va a tocar de más. ¿Cuál? Pues miren lo paradójico de la vida. En esa medida también salimos como privilegiados en un sentido, en el sentido de que Lucila ha estado muy cercana, a pesar de la pandemia, ha estado muy cercana en los medios. Hemos estado en un programa, en otro programa, de un lado, de otro, no le paran de llegar las invitaciones y eso me parece genial porque nos dio la oportunidad. A los que no la conocimos en la época, la estamos conociendo muy de manera virtual, pero me parece muy valioso porque con mayor esmero se le va a entregar la medalla el próximo 18 de agosto. Ya ustedes, afortunadamente, vamos a tener como una base de datos más fortalecida y entonces les haremos llegar esa invitación para que ustedes disfruten con nosotros de esa entrega. También podría yo extenderme un rato viendo como el currículo de Lucila, Lucila en forma general en otras partes del mundo, pero ella nos comentaba particularmente en la escuela interamericana de biotecnología y las personas cercanas me conocen es como Lucy. Pero bueno, entonces ya sabemos, Lucy es esa gran mujer que siempre ha estado en función de colaborarle al otro por medio de la bibliotecología, por medio de los libros, de la información, del conocimiento, de llegarle a las comunidades. Ella, para ella, para ella la educación puede ser para toda la vida y su herramienta principal es la lectura. Entonces transforma, transforma mundos en el sentido de que ella dice yo quiero trabajar y he trabajado con la comunidad, no para la comunidad, sino con la comunidad, enseñando y transmitiendo y haciendo amar la lectura. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestro compañero, Pedro, para que haga su intervención. Quiero darle las gracias no solo a Lucila, sino a todas las personas que están presentes a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Nos da mucha alegría que se puedan encontrar varias personas. Este tipo de encuentros no solo son académicos, sino que ustedes se puedan ver y escuchar. Es muy importante para nosotros. Entonces, hoy tenemos jueves de memoria, desarrollo sostenible y lectura. Vamos a hablar de esos temas en este tiempo. Más o menos a las 7 de la noche tenemos un pequeño escaso para ustedes y para nuestra invitada, porque tenemos muchos temas para hablar. Nosotros vamos a iniciar con unas preguntas coordinadas con Ángela. Vamos a ir guiando la conversación y el público también puede, ahorita, si lo quieren escribir o si lo quieren expresar también por el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas. Y tenemos un comienzo con un poema de Hugo Jamioy, que es un líder de la Biblioteca Ancestral y Centro Cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta. El poema se llama Yajé. Sé quién eres. Te he mirado en el yajé. En el mágico mundo colorido, la geometría borracha ha mostrado las figuras perfectas, el sueño pensado, la alucinación, el tránsito, el viaje al otro mundo, donde reposan todas las verdades. El mundo donde nada se puede esconder, donde nada se puede negar. El mundo donde todo se puede saber. A ese mundo he llegado en mi viaje y en mi camino tu imagen he visto. Todo lo he mirado a través de la huasca que da poder. No te lo puedo decir. Solo quiero que sepas que te he mirado. Ya hicimos la entrada con el poema. Ahí también acercándonos un poquito a Brasil y a Colombia, que tienen algunas tradiciones respecto al viaje y la poesía que no puede faltar en estos asuntos de bibliotecología. Muy bien, muchas gracias por ustedes. Efectivamente no puede faltar. De Lucila también podríamos decir de ese mundo mágico que ella maneja y que tuvo con su esposo y que hoy por hoy continúa disfrutando. Es también esa cercanía que tiene con su familia. Yo apenas la conocí en esta oportunidad, pero de entrada le dije, me parece una mujer muy tierna, muy bella. Entonces es parte de su generosidad, de esa amabilidad con la que acoge a las personas y trata al otro. También tenemos a José María Álvarez, personas muy amantes, muy seguidoras, muy fieles a nuestra profesión y les agradezco mucho ese acompañamiento permanente. Y a la Junta Directiva, Puyasay, que está acá todo en pleno atenta a lo que pueda ocurrir en esta amena conversación. Bueno, entonces empezamos a calentar los motores en este día Entonces tenemos historia, lectura, desarrollo sostenible Entonces, ¿por qué es importante leer? ¿Leer para qué? Señora Lucila Bueno, primero, buenas tardes para todos Les agradezco infinitamente el dedicar este tiempo para que compartamos ideas ¿Cuál es esa visión diferente que he tenido de la lectura, de la bibliotecología Y de la posibilidad que tenemos nosotros como profesionales en esa área De convertirnos en transformadores de la sociedad en cualquier lugar del mundo ¿Leer para qué? Se transformó en la gran pregunta Que inclusive desde niña, esto todo se junta Porque desde la infancia fui muy estimulada a hacerme esa pregunta Mi papá nos alfabetizó enseñándonos el origen de las palabras en griego, latín y árabe Y eso, por ejemplo, nos fue despertando mucha curiosidad De una visión global para entender el mundo en que vivíamos Comencé a ser alfabetizada por él a los cuatro años, por él Pero de una manera informal y muy divertida vivíamos en el campo En contacto total con la naturaleza Entonces todas las preguntas posibles se generaban en ese contacto Con un papá intelectual, pero que trabajaba en la Federación de Cafeteros de Colombia Y en esa Federación de Cafeteros ellos buscaban las mejores soluciones de intercambiar árboles grandes, medianos y pequeños Ustedes no se imaginan lo que eso ha sido de importante en mi vida para promover la lectura Y además para que nosotros los hijos tuviéramos una convivencia totalmente natural y armoniosa con la naturaleza De comprender cada árbol, de entender la relación entre ellos, cada planta De no tener miedo a los animales, de entender que las hormigas son importantísimas para el suelo Y por ahí ese montón de ideas y conceptos Y él siempre nos enseñaba Que la respuesta a muchas de las cosas de la comprensión de la vida y de la naturaleza Venían de ser capaces de leer la vida, el mundo, la naturaleza, los libros Y por eso es importante aprender a leer Eso era muy niñita Pero después en el trabajo reciente de todos esos años Yo aprendí ese juego que mi papá nos hacía Y lo aplico Y entonces mi esposo con Jan Calvi Que nos entendíamos muy bien en la forma de complementar el trabajo Él vio que hacíamos un juego de leer para qué Y la gente tiene un símbolo de la dificultad Que es el laberinto Claro, el laberinto tiene un montón de caminos Y es difícil salir del laberinto Y cuando uno tiene problemas en la vida Me dice la gente en las comunidades Se siente en un laberinto Y a veces se siente sin salidas Pues comenzamos a hacer el juego De encontrar las salidas A través de la lectura De la información Del conocimiento Del aprender cosas fundamentales Que Jack Delors nos enseñaba Al final del siglo XX ¿Leer para qué? Para aprender a aprender Aprender a convivir Aprender a hacer las cosas bien hechas Aprender a reflexionar Aprender a leer Nos ayuda a pensar A reflexionar A hacer las cosas con calidad Y miren Uno de los conceptos fundamentales Para mejorar la calidad de vida Es que las personas Entren profundamente A entender lo que significa Calidad de vida Y ese juego Nos ayuda a que las personas Lo discutan El concepto de ¿Qué es tener calidad? ¿Y qué es tener estilo de vida? ¿Y qué es tener nivel de vida? Bueno No voy a entrar en los detalles Pero eso genera Ese tipo de reflexiones Aprender a convivir En la cultura de la paz ¿Y qué enseñó Todo ese trabajo? Todos esos años Que aprender a A entender la cultura de la paz No se enseña en la escuela Se enseña y se practica Primero en la familia Es fascinante Cuando las personas en la familia Comienzan a entender Que si se fortalece el diálogo en familia Si se lee en voz alta Si realmente Se tiene Un jardín de libros en casa Cualquier Libros prestados Libros que circulan De cualquier mil formas Que se pueden traer No es falta de dinero Que impide Que se tenga una biblioteca en casa No Es falta de la concepción De qué es calidad de vida Bueno Este juego Nos ayuda A que las comunidades Entiendan Entonces Que hay indicadores De esa calidad de vida Y que el hecho de Se apropiarse De la importancia De la lectura Es uno de los indicadores Y físicamente El tener acceso al libro De cualquier forma En casa En la escuela En la comunidad Hace parte De la calidad de vida Y que aprender A convivir en paz Acuerde Hay que acordarse Que depende mucho Del ejemplo De los adultos Con los niños Depende mucho De verdad Del concepto De prosperidad Que se maneja En casa Del interés Y la preocupación De los adultos Por conversar Con sus niños Jugar con sus niños Y jugando Enseñarles La importancia De estar informados Miren Porque a los niños Les dicen Que ellos No tienen que meterse En las cosas De la economía De la casa El niño nunca va a entender Cuánto cuestan las cosas El niño no va a entender Cuáles son los problemas Familiares Yo le siento mucho Pero yo creo que Deben entender Sí Cómo funciona la familia Y todo eso Va creando Un sentimiento De corresponsabilidad Entonces leer ¿Para qué? Para entender Todo eso Cuando jugamos Que encontramos Que parte del laberinto Que tienen Hay muchas familias Que tienen Abuso doméstico Violencia intrafamiliar Abuso sexual Pero Es tabú Hablar de eso Hemos trabajado En las comunidades Todas De nuestros proyectos Que no puede Continuarse Con tabú En esos temas Pero para eso Hay que estar bien informado Y la primera información Para esa cultura De la paz Es conocer En qué país vive Y cómo está Reglamentado El ejercicio Ciudadano En ese país Entonces Estimulamos mucho En ese juego El laberinto Que ¿Para qué sirve Entonces Conocer La constitución Del país? La ley De recursos Hídricos La ley De crímenes Ambientales O como se llama En cada país La ley O el estatuto De los derechos Del niño Y del adolescente Y así Porque Cada problema Tiene soluciones Prácticas Y tiene soluciones Jurídicas Pero En general Los ciudadanos No conocen Los aspectos Básicos Jurídicos Que reglamentan El ejercicio Ciudadano Entonces ¿Leer para qué? Pues también Para aprender A hacer preguntas Para aprender A tomar decisiones Y a reinventarse En un periodo Como este De pandemia Urgentísimo Uno se reinventa De mil maneras Porque no es posible Quien tiene un mundo Grande de lectura De fantasía Por un lado Sabe hacer uso Del ocio creativo Pero quien tiene Un mundo también rico En información Correcta Y no En una obesidad De información Mal Transmitida Y de comenzar A transmitir Cosas Absurdas Escandalosas Solo por el placer De compartir Cosas Que ni siquiera Sabe si son Correctas Eso se enseña En familia A uno Le ha enseñado En familia Que tiene que pensar Las consecuencias De lo que hace Entonces Transmitir una información Que no Tú no sabes El origen Ni nada Es irresponsable Entonces Aprender a hacer Preguntas A tomar decisiones Simples Y graves Y altas Y pequeñas Aprender a adaptarse A que la vida Tiene ese proceso Lineal Simple De comunicación Entre uno Dos Tres personas Y de repente Estamos en un mundo En donde Es exponencial Todo Pero Tenemos criterio Para saber Hasta qué punto Lo hacemos Tan exponencial Y también Todo eso Eso se aprende A través de la lectura Porque Adaptarse A esos sistemas Es Realmente Parte fundamental De entender Para qué Vinimos a este mundo Miren Ahí se mezcla La filosofía Ahí se mezcla La sociología Ahí se mezcla La corresponsabilidad Que se enseña en casa Todo eso Se enseña a través De la lectura La lectura del mundo De las historias infantiles De los cuentos Fantásticos De jugar Con animales Fantásticos De diseñar Y de Hacer teatro Con lo que se lee Y ahí uno va En la medida En que llega Al mundo del trabajo Claro Ahí va a entender Cómo fue importante Aprender a leer Miren He trabajado Muchos años En Ambientes De la industria De petróleos En Brasil En Petrobras En ambientes Enormes Y no imaginan Lo importante Que fue Entender De esas Personas Que trabajaban El aspecto De aprender A leer Para qué Para qué Esos hombres Tenían gran Dificultad En entender En comprender Los manuales De operación Imagínense ustedes De una refinería Es del gravísimo Delicado Pues Aprender A leer Para qué Tiene que ver Con todas Esas dimensiones Aprender a leer Para disfrutar Del ocio creativo Aprender a leer Para leer Los manuales técnicos Aprender a leer Para saber Qué legislación Es la de mi país Entonces Aprender a leer Es infinito Pero es el eje Principal Del desarrollo Sostenible Si las personas Tienen Imposibilidad De leer El mundo Los textos Entender Las personas La cultura Propia No es posible Haber desarrollo Sostenible Siguiendo Con esa Premisa De la lectura La gente Ya sabe leer En las comunidades Cómo hacer Empoderar Las comunidades Para los proyectos Trabajar con comunidades Es algo Es un reto Muy grande Desafiador Muy desafiador Pero es fascinante La primera cosa Que tal vez Inclusive Me fue muy Transmitida Tanto en familia Como en mi Experiencia De trabajo Con el doctor Luis Floren Lozano En la escuela Interamericana De bibliotecología El doctor Florence Era interesantísimo Trabajar con él Yo trabajaba Medio tiempo Y estudiaba Medio tiempo Aprender a trabajar Con la comunidad Me decía él Tiene un secreto Mágico Primero Es aprender A escuchar A esa comunidad Es conocerla Es conocerla Profundamente Por tanto Por eso es que son Tan importantes Los diagnósticos Me decía él Yo era muy joven Por eso es tan importante Ser referencista Un bibliotecólogo Referencista Me decía él Es un bibliotecólogo Que aprende A descubrir Donde las garzas Colocan los huevos Eso nunca me olvido Es decir No hay información Que él no pueda Y él tiene que saber Dónde encontrar O por lo menos Cómo orientar A quien esté buscando Esa información Eso me quedó Muy grabado Si tengo que Aprender a escuchar Las personas Que se relacionan Conmigo En una comunidad De verdad Uno comienza A entender algo Que le genera Esa humildad De la que hablaba Ángela Yo tengo Profundo respeto Pero enorme respeto Por las personas De las comunidades Especialmente De las menos favorecidas Económicamente Ustedes no saben Cuántos sabios Hay en esas comunidades Cuánta gente Que de verdad Sabe Cómo deben hacerse Las cosas Existen allá Pero ellos no tuvieron Oportunidad Nunca De hacerse Escuchar Si ustedes Se deciden A conocer Y trabajar Con comunidades Vale la pena Que conozcan Bien la metodología De Agenda 21 Tiene 40 ítems Esa visión holística Multifocal Esto fue Una de las primeras Cosas para aprender A trabajar Con comunidades Es porque Cuando llegas A la comunidad Lo primero Que percibes Es el nivel O de desigualdades O de igualdades O de prosperidad O de pobreza Hay una dificultad De las personas De entender Que todo está Íntimamente relacionado El problema El problema El problema de salud Individual y colectiva Tiene toda la relación Con el hecho De los derechos humanos No ser suficientemente Conocidos por la sociedad Porque generalmente Cuando uno llega A un lugar Si es un lugar De trabajo Tipo una refinería Hay una frase Que me impresionaba Que todos la sabían Yo voy a defender Mis derechos Siempre Pero desde el punto De vista laboral Y yo les preguntaba Ok Cuéntenme Ahora ¿Cuáles son los deberes Entonces Que tenemos Frente a esos derechos? Eso no lo van a defender ¿No? Bueno Entonces Vamos a analizar juntos Cómo Dónde se originan Esas desigualdades Porque Para entrar a discutir Soluciones Y mejorías Por ejemplo Laborales Tiene que haber razones No es pelearse solamente Uno tiene Uno no puede perder La capacidad De indignarse No Pero tiene que tener La capacidad De razonar Y la razón Y los Tienen una base De información Que está fundamentada En la lectura De nuevo La constitución Los derechos Se conocen Los treinta y tantos Derechos humanos No Generalmente Trabajan con diez Ok Pero ¿Cuáles son? Hay que profundizar Con eso Entonces Nuestro trabajo Siempre es O desde mi punto de vista Yo siempre comienzo Con eso Estimular Que discutamos Que discutamos Esta interrelación ¿Cuáles son los derechos Y deberes? ¿Cómo es que podemos Entre esos derechos Y deberes Cada uno de nosotros En la comunidad ¿Qué está haciendo Por la protección Y conservación De esos derechos Y deberes Con los niños Con los adolescentes Con los ancianos Con el ambiente Rural Urbano Silvestre Con el ambiente Urbano Gente ¿Qué estamos Haciendo Para prevenir La violencia Intrafamilia Y nosotros Generamos un proyecto Con nueve asuntos Había muy poco Material Y ahí uno Comienza a estimular A la comunidad A crear Sus propios textos Me está fascinando Lo que están haciendo Aquí los promotores De lectura En Colombia Yo me imagino Estas comunidades Me interesa mucho Que se discute El tema De la educación En la comunidad Y hablar eso Todo en conjunto ¿Qué tiene que ver Una cosa Con el otro? Cada uno De esos pétalos Que está ahí ¿Qué tiene que ver Con el otro asunto? Es un camino Para aplicar Agenda 21 Y la segunda cosa Es Esa metodología Ayuda a que Uno los estimule En la comunidad A que se escuchen Porque ellos también No saben escucharse Y A que se escuchen Y a que se acostumbren A comenzar a escribir Lo que piensan Lo que hacen Lo que registran Buena parte De los libros Que nosotros Publicamos A partir de toda Esa experiencia Durante Treinta y tantos años Allá en Brasil Son originados En ese trabajo Colectivo De Con las comunidades Las diferentes comunidades De identificar Sus dolores Y sus problemas Las soluciones Que ellos Preveen O que no conocían Las necesidades De información Para encontrar Esas soluciones Y ahí generamos Nueve cartillas Que En la verdad Nosotros recogimos De la comunidad Lo que ellos Manifestaron Hicimos un texto Con ellos Y ese texto Se lo colocamos En manos De un especialista Para que él Fuera Científicamente Más correcto Digamos Y especialmente Desde el punto De vista jurídico Y legal También correcto Todos esos libros Son lúdicos Es una lectura Pácil Leve Deliciosa Pero todos Hablan de la legislación Del país Sobre aquel asunto De forma muy Así Aquellos artículos Más fundamentales Que cualquier ciudadano Debería tener En la punta de la lengua Para poder defender Un derecho Y somos bibliotecarios Es decir No solamente Debemos Darles acceso A la información Sino Creo que tenemos La capacidad De estimularlos A escribir Lectura Escritura Y oralidad Miren Ustedes han vivido Seguramente Muchas de esas experiencias Yo sé que Ahí hay bibliotecarios Que me escuchan Que ya la viven Y es Cuántas y cuántas veces Cuántas personas En esas comunidades Se nos acerquen Y dicen Miren Usted no sabe Lo que le agradezco Que me hubiera ayudado A arriesgarme A escribir Y a leer Y a ser parte De ese club de lectura Porque hacen parte De clubes de lectura Montones Pequeños clubes de lectura Sobre temas Tan graves Como abuso sexual Violencia Intrafamiliar Etcétera Usted no sabe Sabe el día Que yo me sentí Como un ser humano Respetado Porque yo después De entrar en todos Esos procesos Y participar De todo ese movimiento Que se llama movimiento Digamos El nombre del municipio Silva Yardín Sustentable Digamos Yo logré Comenzar a hablar Con las personas Mirándolos A los ojos Y eso es algo Que observo siempre Entra en una comunidad Y la primera dificultad Es que las personas Te miren a los ojos Ellos tienen Tienen La autoestima Muy baja Y la autoestima Crece Cuando aprenden A leer Cuando escriben Sus textos Y los leen En voz alta Es fascinante ¿Cómo se hace? Ese es el trabajo Yo creo que eso es parte Del proceso nuestro De ayudar A formar lectores En la verdad La gente Tiene que sentir El placer De leer Por un lado Pero a veces El placer Nace Después que uno Los ayuda A que solucionen Problemas Por otro lado ¿Sabe? En mi proceso Con adultos Especialmente Todos han entrado A la lectura Placentera Y todo Después De la lectura Informativa Esa ha sido Mi experiencia Con comunidades Es muy largo Es un proceso Pero es fascinante Es emocionante Inclusive Por eso uno entra Alguien me preguntaba El otro día Ayer o anterior ¿Cómo así que ahora También estás en programas Donde se protege El mico León dorado? Pues es Porque la comunidad Es una comunidad rural En el lugar Donde es el único En el mundo En donde existe El mico León dorado Que es cerca De Río Janeiro 150 kilómetros De distancia En aquellos municipios Las comunidades Por años Y años Ellos no le daban Valor a la existencia Del mico León dorado Pero es que no había Conocimiento suficiente Sobre la importancia Para mantener Y conservar Los bosques Lo que allá Se llama Mata Atlántica La importancia Para la agricultura Es decir Había falta De información En todo sentido Y tampoco Dimensionaban La importancia Para el turismo Mundial Que llega allá Pero porque No tenían noción De que somos Como ciudadanos Corresponsables Por el desarrollo Local Y cómo Si yo no tengo Dinero No Es que no se trata De tener dinero Es de conocer Su territorio Cuando lo conocen Bien Cuando entran Profundamente En él Cada uno Descubre En su comunidad El que puede Hacer por su territorio Y eso lo lleva A ser un lector Van por mí Nosotros Hacemos Cuando entramos En unas comunidades Hacemos muchos Concursos Y Por ejemplo Ayer se premió El día 2 de agosto Del día mundial Del Mico León Dorado Que nació allá En ese proyecto Y ahora es mundial Pues Los niños Fueron convocados Para hacer Participar En un concurso Mesas y meses Para hacer dibujos Y diseños Este año El año pasado Hicimos El concurso De lectura Y escritura Sobre Oye aquí El Mico León Dorado Y el desarrollo Sostenible En Silva y Ardín Se llamaba así El concurso Ustedes no imaginan Los textos maravillosos Pero eso Que llevó A que los niños Entendieran la importancia Y los profesores Y los papás de ellos Y las mamás de ellos Y las abuelas Y los abuelos Que tenían que llevar A sus niños A conocer la comunidad Que claro Y que tenían Que trabajar Para preparar Ese concurso Estos cinco pilares ¿Qué tiene que ver En ese territorio El Mico León Dorado Con el desarrollo Sostenible Sostenible Ah Y ellos Descubrieron Que claro Es que no es El Mico en sí Es que El Mico hace parte De un ecosistema Donde Lo principal Que hay en ese ecosistema Son las personas Eran ellos Son sus papás Sus mamás Los vecinos Claro Esas personas Son las que van A hacer posible Que se mejore La calidad de vida De ese territorio Y depende de ellos De cada uno De ellos Niños Adultos Jóvenes Etcétera Que haya una transformación En esa comunidad Ah Y comenzaron a entender Claro Porque habría prosperidad En su territorio Ah ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa Que esa prosperidad Respeten la cultura De la paz? ¿Y cómo es que surge Esa historia O en la familia O en la escuela O en la comunidad Pero especialmente En la familia ¿Y qué significa Trabajar en equipo? Hay que hacer alianzas Claro Si este vecino Colabora con aquel En lugar de todos Producir lechugas Pues uno produce lechugas El otro rábanos El otro produce Otro tipo de legumbre Juntan los productos Y venden una cesta De legumbres Y hortalizas Con características De ese municipio Todos tienen Generación de renta Miren la dimensión Informándose a partir De un concurso Sobre escribir Sobre su animal Es más importante Ícono De su comunidad De esos bosques Que ellos nunca Y antes Unos 30 años atrás La gente Cazaba a los micos Y los vendía Imaginen Como animales De estimación Casi se acaban Pero ya vienen Casi 30 años De trabajo De la asociación Nico León Dorado Y hoy Ya se tienen Pues más de 3 mil Y tantos Monitoreados Bien cuidados Pero ¿Y qué se está haciendo? La comunidad Ya participa Activamente En el Reforestamiento En el cuidado De los árboles nuevos Que se plantan En el conocimiento De los árboles Nativos Y en algo Muy importante En que el planeta Tiene límites Y para eso En ese territorio Específico Una ayuda Que puede hacer Este territorio Es implantar El sistema Agroforestado Es decir No hay que derrumbar El bosque Tiene que saberse Aprovechar Y hacer productivo El mismo bosque Simplemente Con un correcto Manejo Del bosque Miren Todos esos son términos Que la comunidad Ya aprendió Entonces Esos cinco pilares Uno los Tiene Así Grandes chances De utilizarlos Cuando trabaja Con comunidad Para que Les se fascinen Con la lectura Porque ahí ellos Una biblioteca Entonces crearon Crearon un programa Que se llama Hieladeiras culturales Imaginen Neveras culturales Las neveras viejitas Ellos mismos Se lo inventaron Un dueño De una tienda De materiales De construcción ¿Sabe? Pero porque todos Participaban Porque todos Hicieron la agenda 21 Porque todos Discutieron su territorio Ya lo conocen Hacer que una comunidad Se transforme En una comunidad Lectora Tiene muchos caminos Tal vez nos falta A nosotros Tal vez A quien actúa Como mentor O como motivador O como ¿Sabe? A veces una visión Muy muy amplia Del desarrollo sostenible Porque ¿Para qué? De nuevo ¿Para qué? La gente Entre más le guste leer Más poesía tenga Más Fantasía Más literatura linda Mejor uso hace De su lenguaje Por ejemplo Los medios Así tan masivos Deberían ser Unos grandes colaboradores Del desarrollo De verdad De mejorar cada día De mostrar Las cosas bellas Que tiene este país Que tiene cosas Extraordinarias Yo vivo fascinada Solamente En el campo De las bibliotecas De cada experiencia Divina Maravillosa Espectacular Pero en la televisión No aparecen Los objetivos Estos 17 Que ustedes vieron ahí Que todo el mundo Ha escuchado ya De los 17 objetivos Para el desarrollo sostenible En este momento Están en discusión Porque es evidente Que ya no se van a alcanzar Las metas 2030 Como queríamos Por todo lo que está sucediendo Pero Pero La colaboración De todo el mundo Para mejorar Esos objetivos Es muy importante ¿Qué acontece? ¿Por qué Mirando esos objetivos Yo fui aprendiendo Desde antes Desde el año 2000 Que eran Las metas del milenio Que eran ocho Que nada de eso Era posible Sin fortalecer Las familias ¿Saben? Hacer comprender Los 17 objetivos A las familias En una comunidad Es fascinante Yo tengo ejemplos En esos lugares Donde trabajo De llegar a la sala De las casas Así pobre Del interior En la zona rural Y la decoración De la sala Son los 17 objetivos Pero ellos escogieron Alguna imagen De las que están en internet Que hoy está todo disponible De cada objetivo Entonces cada uno Y ellos me explicaban En las casas En que he conocido Oigan, Nalfira Porque nosotros aquí Somos agricultores Entonces tenemos Que entender Esa historia De la crisis alimentaria Oigan Y ellos aprendieron De eso Entonces Fortalecer Esas competencias De la familia Es hacerlos fascinar Con el papel Que cada uno De ellos Puede tener En ese mundo Que a pesar De ser globalizado Necesita tener Primero Soluciones Locales Por eso Agenda 21 Es importante Porque el resultado De la Agenda 21 Es un plan De desarrollo Local Pero con una visión Global Claro Las personas Miren Miren bien Si uno estimula Una pequeña comunidad De agricultores Pequeños Pequeños agricultores Pero ellos Comienzan a aprender Primero El manejo De los bosques En torno O del campo Que están O del suelo De no usar Agrotóxicos De saber Cómo Sabiendo Agroforest Todos los sistemas Agroforestales Consiguen descubrir Cuál tipo De plantación Alrededor De sus De sus cultivos Pueden colocar Para evitar Que las hormigas Lleguen Hasta sus propios Cultivos No hay que matar Los animales No Pero hay que saber Cómo es que ellos Pueden alimentarse Porque todos son Importantes En el ciclo De vida Eso Es todo un proceso Enseñarles eso A ellos Para que Acaben con el uso De agrotóxicos Por ejemplo Y ahí ellos Descubren Ajá El paso siguiente Es que abrir Un mejor mercado Para sus productos Ellos tienen que estar Informados De que si ellos Producen De forma responsable Tienen más posibilidades De mercado De que les compren Al precio justo En un mercado Mucho más serio Si junto Diez productores De esos Que producen Piñas El otro Que produce Yuca El otro ¿Cuántas toneladas Pueden producir Con qué periodicidad? ¿Con qué calidad? Certificar La calidad De lo que producen Mira Eso para Productores rurales Es abrir Un mundo Infinito Para ellos Cuando ellos Aprenden Esas cosas Ustedes no imaginan Cómo cambia La vida de ellos Porque tienen Otra visión De su papel Como gente Muy importante Para el planeta Y no como El campesino Que todo el mundo Ah sí Lo explota Y ahí todavía Le pide descuento El pobre Suda Y trabaja Hecho loco Y vende Sus cosas En el mercado Y todavía Le piden descuento Y él vuelve Y mal Consigue Medio vivir Y comprar Algunas semillas No Eso no es posible Cambiar esa mentalidad En el sentido En una comunidad Y aquí yo trae gente De Brasil Y de Francia Y todo eso Para ir a conocer El laboratorio Del espíritu Aquí en Antioquia Los llevé A conocer La red de bibliotecas De la región Cafetera Mire Ellos estuvieron Casi 15 días Circulamos Solo vinieron A ver bibliotecas Públicas Rurales Y urbanas Y estuvieron en Medellín A conocer El sistema De bibliotecas Y no era nadie De gobierno No Eran gente Gente común Empresarios locales De una pequeña localidad Empresarios Algunos dueños De propiedades De fincas Ellos querían entender Cómo ellos Podían hacerlo Pero pues están copiando Las cosas de Colombia Nosotros como Promotores de lectura Como bibliotecólogos Creo que Nos corresponde Tener esa visión De la belleza Que significa Ese caos maravilloso Y de cómo Podemos ayudarlos A que organicemos O organicen ellos Su caos maravilloso Para que Tengan prosperidad Para que La dignidad De ellos Aumente Para que La autoestima De ellos Crezcan Para que Ellos sientan La importancia De aprender A jugar De nuevo Con sus hijos Miren Parte de las experiencias De promover Adultos Y familias Fortalecidas Es que Esos adultos Y familias Han creado Por ejemplo Los niños Han creado Equipos de fútbol Aquí hay gente Que me está escuchando Yo sé que Que bonos del proyecto Allá Equipos de fútbol Pero fueron los papás Que lo hicieron Y Tienen clubes De lectura Sobre fútbol Para niños Fútbol Para adolescentes Fútbol Para adultos No es el espíritu De competir Para ser Ronaldinho No Es el deporte Por el deporte Y para realmente Para que la comunidad Tenga el placer De que sus equipos Se destaquen Pues ya están ganando Algunas competencias En el estado Pero el placer De los papás De que ellos A partir de saber Que si sus hijos Tienen un deporte Un ejercicio constante Les están ayudando También en su salud Es fascinante Porque los papás Son los que cuidan De los equipos Pero la biblioteca Es el referencial Entonces todo acontece Alrededor de la biblioteca Es lindo Cuando gana el equipo Pierde el equipo Lo que sea En la biblioteca Es que todo Todo se resuelve Se felicita Se discute Ellos lo hicieron Por su cuenta Es fascinante Es muy lindo Ser bibliotecario Es muy lindo Promover lectura Es fantástico Entender que la lectura Tiene tantas dimensiones Es fantástico Entender Que podemos Sí ayudar A transformar el mundo No nos podemos Dejar de indignarnos No podemos aceptar Que se manipulen Las cosas Y entonces Eso Asumir una actitud De política pública Que no significa Política partidaria Sino ser propositivos Ayer Eso enseñamos mucho A las comunidades Tienen que ir Al consejo municipal Y llevar sus ¿Sabes? Sus consideraciones Eso es parte de lectura Lucila Hoy En la tarde Fuera de programa Nos comentabas De cómo te acercabas A las familias Porque los educadores Luchaban Y luchaban Con los niños Pero Sin saber Que el secreto Está en el núcleo familiar Donde se debe promover Realmente La lectura Y me parece Y me parece interesante Que se está viviendo Con esta pandemia Porque es Reconocer Y acercarse Nuevamente A las familias Entonces Muchos Y me lo han expresado Muchas personas Se están refugiando En sus bibliotecas caseras Claro Mire La familia No importa Cómo ella Está constituida Pero ese grupo De personas adultas Que tienen niños Sobre su responsabilidad Que eso Así como Definen hoy La familia No importa Cómo esté constituida Realmente Ella continúa Teniendo El papel Fundamental De formar valores Principios De formar El interés Por la lectura De hacerles Crear el sentido De pertenecer A una comunidad Eso se forma En familia La cuestión De la ética Es muy cómico Que la gente Habla que ética Es que solamente Los políticos No La sociedad Se acostumbró A enseñar en familia A no ser ético En todos los sentidos Entonces se engaña Un con nosotros Dicen mentiras No son transparentes En el sentido De mostrar Compartir Con los hijos Cómo es que la familia Funciona Hay que hacerlo Hay que aprender A hacerlo Pero los niños Tienen que aprender Creciendo Sintiéndose Que hacen parte Y que son respetados Miren Gran parte De los programas De las actividades De fortalecimiento De las competencias Familiares Tienen que ver Con discutir Con los adultos Qué significa Respetar a los niños En su familia Saben No es discurso No Son actitudes Y todo eso Lo que trabajamos Con los adultos Y los adultos Para sorpresa De mucha gente Responden muy bien Porque están Angustiados Ellos están perdidos Muchas veces De cómo hacerlo Entonces me acuerdo Me acuerdo muy bien De los hombres En la refinería Decían No es que yo No soy capaz De conversar En casa Retomar con ellos El diálogo En familia Nosotros comenzamos Siempre Comiencen por leer En voz alta En voz alta Pídale a su hijo Que le lea En voz alta Eso que no está Entendiendo Aquel manual Pídale a su hija Que le lea En voz alta Que usted nunca Leyó la constitución Le gustaría leer Por lo menos Cómo es que comienza La constitución De este país ¿Sabe? Son miles de temas Que nosotros Estimulamos Que ellos Se pregunten Entre ellos Y se estimulen A leer En voz alta Eso es una cosa Sensacional El resultado De verdad De verdad Que se tiene Por ejemplo Hacemos un ejercicio Para estimular Lectura ¿Cuál es el olor Que ellos tienen En la vida? Entonces Yo por ejemplo Para mí Los olores Son fundamentales Yo vivo En el campo También Todavía vivo En el campo Y Entonces Tener el olor Del tomillo Del romero De esas hierbas Es una cosa Que hace parte Íntima De mi vida Y entonces Aprender a cocinar Para mí Como cocina Gourmet Es muy importante Usar ese tipo De De productos Agrícolas Pero por otro lado Yo tengo un olor Casi ancestral Antiguo Porque mi mamá Era modista Entonces Yo percibo Cuando veo Un vestido De novia Que mi mamá Era modista De vestido De novia Que vuelve Para mí El recuerdo De un olor De telas De cosas De hilos De billetería De billetería Se dice De adornos Que se les ponen A los vestidos De novia Entonces Hay olor Hay sensaciones Hay texturas Bueno pues Hemos trabajado mucho Para promover La lectura El descubrir Las texturas Los olores Que nos recuerdan Los mejores momentos De la vida Y las cosas Más gratas De la vida Porque los adultos Que trabajan duramente En fábricas En refinerías En esos lugares Duros Donde Claro Ellos Ellos endurecen En todo sentido Pero cuando Alguien les llega Con la sensibilidad Nada más lindo Que leerle un poema A un señor De esos El diálogo Comienza a retomar ¿Sabe? El diálogo En familia Comienza A renacer Tenemos que luchar Por esa retomada Del diálogo En familia Con certeza Tenemos que luchar Para que las bibliotecas Salgan de sus De su estante Por ejemplo Aquellas geladeras culturales Y eran que interesantes Como fueron gente De la comunidad Que los hizo Ellos en su cabecita No sabían De ninguna norma De biblioteca Nada Pero ellos entendieron Que tenía que haber Disponibilización Ellos tenían que Disponibilizar libros Libros Y discos Y CDs Y todo eso Había CDs todavía En la calle Entonces ustedes Van allá Y ven negocios Así Ventas de material Almacencitos Pues de área rural De materiales De construcción La panadería La carnicería Y en la puerta Hay una o dos neveras Pero hay un letrero Grande Que ellos hacen Con una placa Dice Voy a intentar en español Pero más o menos así Que está en portugués Claro Busque el libro Que le gusta Lléveselo Para su casa Léalo Devuélvalo Si quiere Si tiene uno Mejor Tráigalo Para que aumente Aquí la colección ¿Por qué las neveras? Ahí yo le pregunté Al señor Que las inventó Me dijo Oiga Porque mire Nuestras tiendas Todas aquí No hay asfalto Hay mucho polvo Entonces El estar los libros Bien protegidos De una nevera Que cierra bien Y no tiene llave No tiene cosa ninguna Pero están protegidos Entonces la gente Se acostumbra A que el libro Tiene que estar protegido Imagínense usted Eso fueron ellos Que inventaron Ellos mismos Tuvieron la idea O sea Y fueron familias Ese señor Por ejemplo Es hijo De profesores Promover la lectura Es una cosa De uno De realmente Haberlo adoptado Como ¿Sabe? Para mí es Así Una de las cosas Más bellas en la vida Lo hice con mis hijos Lo hago con mis hijos Nietos ahora Pero lo hago En cualquier lugar Que esté En cualquier circunstancia Yo tuve mi esposo Que murió hace cuatro años Infelizmente Él fue hospitalizado Muchas veces A lo largo de muchos años Porque era cardíaco Tuvo siete infartos Adoraba vivir Entonces Esa idea Que no se moría Óptimo Pues en cada hospitalización Yo leía en voz alta Para los Para la gente del hospital Donde me metía A acompañar a mi marido Mi marido hacía Los guantes De los médicos Decía Pásenle alcohol Y me lo dejan Él diseñaba Los guantes Era ilustrador De libros para niños Él diseñaba De cualquier historia Llevábamos los libros Bueno El cuarto de él En el hospital Era cómico Eso poníamos Libros Guantes Con diseño De ilustraciones De él Poníamos música Ah no me importa Yo voy Pido permiso Pero tiene que haber música Tiene que haber arte Tiene que haber lectura ¿Sabes? Y los Los enfermeros Se encantaban Porque llegaban A un ambiente No de que Ay que tristeza No Un ambiente Donde queríamos vivir Entonces Por eso es que En ese laberinto Al final dice Leer para qué Para vivir Con calidad Con calidad Vivir Y vivir Es todo eso Me gustaría mucho Para cerrar esta Primera parte Hacer una sugerencia Sugerirles que lean Dos libritos Que adoro Del filósofo Byung Chul Han Uno es la sociedad De la transparencia Y el otro es la sociedad Del cansancio Léanlos Porque Una de las cosas Fascinantes Para cerrar aquí Es que Él insiste Y no muestra Por Amade Mase Que todo esto Que hemos hablado Nos va a ayudar A recuperar algo Que la sociedad Ha perdido mucho Y es ese Ese placer Y esa forma De darse tiempo Para la contemplación En medio De toda esta locura Ustedes dirán Pues tanta cosa Que ha hecho Pero es que No la ha hecho sola Claro Nosotros hicimos Muchas cosas Pero tal vez Lo que aprendimos También en la vida Fue hacer alianzas Y trabajar en equipo En equipo Entonces Claro que tenemos Tenemos una producción De libros grande Claro que tenemos Muchos proyectos grandes Pero con muchos equipos Ok Pero nunca perdimos El placer De darnos el tiempo De jugar Jugar De contemplar De disfrutar De las pequeñas cosas Los olores La salida del sol El atardecer No me pierdo Un vinito Al atardecer Por ejemplo Cosas simples No importa No importa Donde Eso es una cosa Que esos libros De Han Del filósofo Han Nos ayudan A volver A rescatar Que la vida Puede ser trivial Y trascendente Al mismo tiempo ¿Sabe? Es una cosa Que me encanta De la parte De Descanto Totalmente Eso del programa De televisión Cuando ese programa Salió Yo me preguntaba Lo mismo ¿Cómo era posible Que se aplaudiera Si estaba maltratando El idioma? Aprovechemos La tecnología Para mostrar Lo bueno Ahora Para mí es un orgullo En todas partes Decir que soy colombiana Mucha gente Me ha preguntado Pero usted ¿Por qué no tiene Pasaporte italiano? Si su esposo Es italiano ¿Por qué? Si yo tengo Mi nacionalidad Que adoro Me siento Un grande orgullo De ser colombiana Sí, pero cuando Llegas a los aeropuertos Te miran Te separan En las filas Porque en narcotráfico Bueno Y ahí Me separan Sí, y ahí Puedo demostrar Que no todos Los colombianos Son como ellos creen ¿Sabe? Entonces Es una cuestión De postura De ciudadano Y todo eso Se enseña Leyendo Mire, eso lo aprendí Con mi mamá Y mi papá Que me inculcaron Mucho El ser orgullosa De ser colombiana De adorar Lo que Lo que tengo Y las raíces Y todo Ustedes van a mi casa En Brasil Y está Colombia Por todos lados Cosas lindas Tengo una colección No, ni venir a hablar Cosas bellas Bien colombianas Por todos lados Es una mezcla Entre Italia y Colombia Tienen mucha cosa italiana También Pero mucha cosa colombiana Y todo el mundo Me ve como una representante De Colombia Es bastante interesante Porque yo ahorita Cuando estaba dando Bienvenida al programa Comentaba que Lucila en este momento Está presentándose En diferentes medios De la ciudad Y entonces es rico Porque en cada espacio Ha tratado de abarcar Y de manejar Una parte De su gran recorrido De su valioso recorrido Como bibliotecóloga Gestora Con su apoyo social Que es fundamental La bibliotecología Es definitivamente social Y entonces En esa medida Es rico Porque todas esas grabaciones Las podemos compartir Las podemos reunir Para tener ya una mirada Super global De la gestión De Lucila Martínez Nuestra gran colega Es un orgullo Y es un placer Tenerla acá En nuestro juez de Aceite Muchas gracias Lucila El placer es mío Estar con ustedes No, Saúl parece así Un hombre de Hemingway Uno lo ve a él Y se cree una obra De Hemingway Muchas gracias Muchas gracias Por dar flores Gracias querida Lupe Muy amable Y si está Fernando Qué maravilla Porque Fernando La verdad La culpa de yo Estar en Colombia Es de Fernando Él que me invitó Por la editorial Panamericana Para venir A iniciar El lanzamiento También de Algunos libros De nuestros programas Allá Solo que aquí Las versiones Están siendo hechas Por autores colombianos Y los dos primeros libros Que ya se lanzaron Fueron justamente Con versiones De Celso Román E ilustraciones De mi marido Son libros bellísimos Y muy apropiados Para este Para este periodo Porque justamente A pesar de haber sido Originalmente escritos Hace muchos años Han sido libros Que tratan justamente Del compromiso ciudadano Con el ambiente Urbano Y rural El compromiso ciudadano Con conocer Los límites Del planeta Y ellos Están hechos Este Es mucho más Para un público Infantil Y juvenil Digamos hasta Bueno allá En Brasil Lo hemos utilizado Muchísimo Con niños Como hasta 12 13 años Es maravilloso Pero Insisto Yo llevo La literatura infantil Casi siempre A través de las familias Y si Entusiasmamos A la mamá Y al papá Es fantástico Como les llega A los niños Diferente Y este Este si fue Un trabajo Que hicimos Cuando yo estaba Todavía en la UNESCO Esto está Muchos años Pero el texto De 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 Celso Es maravilloso Porque él hizo Una adaptación Al hoy ¿No? A las circunstancias De hoy Y es un libro Que muestra Los retos Que el mundo Entero Tiene El mundo Desde el punto De vista Ambiental De 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 todos los aspectos De De comunicación Internacional De razas De Inmigraciones De inmigraciones No Es Es muy bello Y es Totalmente La ilustración Es muy lúdica Pero el contenido Es bastante denso Ha habido escuelas Que Adoptan el libro Para trabajar Encima de esos Conceptos Todo el año Es muy interesante Como nosotros Cuando lo conseguimos Lo hicimos Colectivamente Inicialmente Con gente Profesores del mundo Entero En París Eso lo hicimos En París Hace muchísimos años Y Todos los componentes Que se pueden trabajar En sala de aula Pero que se pueden Trabajar también En la familia Este es un libro Sensacional Para poder trabajar Entre adultos Y niños Si ve las ilustraciones Son sensacionales Es lindo Entonces Ya la Panamericana Lanzó los dos libros Y me parece que Y fue una pena Porque Pues que con la pandemia Originalmente Yo iría a unas cinco ciudades E iríamos con CELSO A trabajar Con Proyectos Sociales Y todo eso Encima de los libros Que estaban siendo lanzados Va a lanzarse una colección Que se llama Bichos Fantásticos En portugués Animales Fantásticos Que es fruto también Del trabajo En las comunidades Para juntar una máquina O un animal Que haga sentido Claro que los invitamos A que ellos Vayan e investiguen Sobre La máquina Que quieren juntar Y el animal Que quieren juntar ¿Sabe? Porque si no Y ellos inventan Un animal nuevo Una figura nueva Le inventan un nombre Le inventan una función social O técnica O Es muy divertido Pero eso es fruto Del trabajo De promoción de lectura Que hacíamos con los niños Y los profesores Dar fantasía Dar rienda suelta La fantasía Creo que es importante Decirles que venía A hacer Lucy un recorrido Por Bogotá Medellín Iba a estar también En Bucamanga Ibagué Ibagué Y terminamos En un eje cafetero En un ejercicio De conferencias Pero la pandemia No se encerró a todos Y le tocó salir corriendo Lucy hacia Medellín Ahí está Fernando Lucy acaba de conectarse Que se le había dejado el internet Buenas noches Hola Lucy ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Muy bien Mil gracias Estaba contando Que tú me invitaste a Colombia Y que es por ti Que yo estoy ahora aquí Y que la pandemia Nos impidió llegar Hasta las ciudades Donde queríamos llegar Pero ahora estamos Aprovechando de esta forma Para compartir un poco Y rescatar aquello Que habíamos hecho Desde los años 70 Y sabe que ayer Me llamaron Fernando De gente Del mundo editorial Porque fue nuestra época Cuando En la década En el año Más o menos 80 No que 80 78 78 Sí que yo pasé De Colcultura Para el Cerlal Que te acuerdas Que la Feria del Libro Era en el Parque Santander En el Parque En el Parque Santander En el Parque Santander En el Parque Santander Uribe y yo Nos pusimos encima De todo el mundo Y logramos Que la Feria del Libro Comenzara a ser Una Feria profesional Claro Pero esa parte De la memoria Se olvidó Y Patricia me dijo El otro día Me dijo Pero ¿Cómo es posible? Acabo de ver Un escrito De la cámara del libro En donde dicen Que un señor O otro cualquiera Que él había hecho Esa transferencia No Eso fue un trabajo De mucha actividad De bibliotecarios Del Ministerio de Educación Con Patricia Que estaba en la época En el Relaciones Internacionales Del Ministerio de Educación Y nosotros del Cerlal Porque fue del Cerlal Que comenzamos a estimular Que no podía hacer eso En la calle Y nos inspirábamos mucho En Buenos Aires Que Buenos Aires Ya era mejor Y en Frankfurt Y no sé cuántos Imagínate Desde esas épocas Estamos Estamos transitando En esos mundos O sea que La Feria Realmente Digamos que El paso a Corferias Se le atribuye A Jorge Valencia Jaramillo Que en esa época Era el director De la cámara Del libro Y digamos Que es como quien Como quien firma Como el acuerdo Pero definitivamente Eso fue trabajo De muchísima gente De muchísima gente Claro Mira nosotros Íbamos personalmente Al parque Patricia Y yo Y yo Tres personas A hablar Con uno por uno Con los editores Mostrarles Que ellos Podían hacerlo Así Asado Y a convencerlos Pero que había Que manifestarse Ellos Como gremio No nosotros Eso fue muy Perdón El señor Fernando Rojas Es el gerente Panamericana Editorial Así que Don Saúl Ahí lo tiene también Aquí es el espacio En donde estamos mostrando Que justamente El trabajo De promover lectura No es un trabajo De bibliotecarios No Es un trabajo De todos juntos En la familia Son los bibliotecarios Son los editores Son los ilustradores Son los autores Entonces Nosotros como bibliotecarios Tenemos sí La posibilidad Desde Aún me dicen En Brasil Que yo soy La costurera De las alianzas De juntar A todo ese mundo Y hacer que Entre todos Hagamos esa maravilla De formar lectores No podemos pasar De alto Que gracias A usted Y a José Arias Hubo O se logró La representación En la isla José luchaba En la época Porque la Federación Internacional De Documentación Incluyera A Colombia Con respeto Porque también En la época Solamente era importante Los centros De documentación Y las bibliotecas Universitarias Las públicas No valían nada Nadie las respetaba Nadie las quería Ni nada Nosotros tuvimos Que trabajar Intensamente El darle Un valor A esas bibliotecas Públicas Pero A nivel internacional Colombia No tenía Ninguna representatividad Ni nada En infla No Ni siquiera No solo Colombia América Latina Entonces En la época Virginia Betancourt Que es una figura Muy importante En esas épocas Era la directora Del Instituto Biblioteca Nacional De Venezuela Venezuela Y era la hija De Rómulo Betancourt Virginia fue sensacional En el mundo De las bibliotecas Los libros De la lectura Virginia tenía Una amiga Que se llamaba Rosario de Horowitz Que ya murió Rosario era Fantástica Pues las íbamos Las tres Virginia Rosario Y yo Miren Éramos cómicas Eso no No nos invitaban No nos importaban Nos metíamos Y nos hacíamos Y nos hacíamos invitar Llegábamos A los lugares Y ahí fuimos Logrando Hasta que Nosotros fuimos Realmente Las tres autoras De que IFLA Entendiera La necesidad De crear Una comisión Para América Latina IFLA LAC Latinoamérica Cuando se lanzó En Chipre Yo ya Había decidido Renunciar Al CERLAL Estaba En mi nuevo Matrimonio Ya tenía un bebé De tres meses Y me fui Con mi bebé De tres meses Para Chipre Ustedes no imaginan Tengo todos Los recortes De periódicos Y todo Cuando llegué A Chipre Tengo que hacer Escalar Lógico Yo estaba recién Como se dice Recién parida No tenía ni tres meses Como dos meses Y un poco En Madrid Me pararon En Atenas Me pararon Yo dormía Una noche En cada lugar Para no exagerar Con el bebé Y me ponían Los perros Al lado Porque así Mujer Joven Colombiana Con un bebé Esta mujer Debe traer droga Lo mínimo Pues así llegué Y Chipre Estaba en guerra En esa época Fue muchas aventuras Eso guardo Con mucho cariño Y allá en Chipre Hicimos Hice yo El primer discurso Para tres mil Participantes De IFLA Sobre las bibliotecas Públicas De América Latina Y las colombianas Y nosotros No teníamos Casi nada Estábamos comenzando Pero la importancia Que tenían Sí Que tendrían Para el desarrollo Del país Hablábamos de Trescientas bibliotecas En ese momento Sí hablábamos Y eso que realmente En un diagnóstico En un diagnóstico Reciente Que habíamos hecho Por todo el país Encontramos Trescientas bibliotecas Que básicamente Era de estanterías Con libros Realmente viejos Desactualizadas En un trabajo Que dirigió Lucy Que también Fue muy importante Para todos nosotros Fue Sí Íbamos Esos pobrecitos Y yo también Íbamos a En buses Destartalados Camiones Caballo Barquitos Yo fui hasta Quinto Nunca me olvido Esas cosas locas Pero así Hicimos realmente Comenzar A que se respetara La idea De que sí Había que tener Bibliotecas públicas Decentes No, o sea Muchísima cosa Se comenzaron Los primeros Catalogaciones Centralizadas A cambiar Las enciclopedias Luis Eduardo ¿Se acuerda? Luis Alberto Encontrábamos Las enciclopedias Viejas En inglés Imagina nadie Hablaba inglés O viejas en español Guardadas con llave Porque si se perdía Un librito Se lo cobraban A la pobre bibliotecaria O a quien Hacía el papel De biblioteca No, era dramático Ha cambiado Muchísimo Gracias En las redes Donde existen Las redes De las cajas De compensación Del sistema De bibliotecas públicas De Medellín Del sistema De bibliotecas públicas Del Ministerio De Educación Etcétera Hay cosas Hay cosas divinas Pero tenemos que trabajar Mucho todavía Para que Para Porque de verdad Se demuestra Que ayudaron Al desarrollo Sostenible Ayudaron a recuperar La paz En este país Yo presencié Cosas emocionantes De llorar Aquí en Antioquia En bibliotecas públicas Las veces que he venido A visitar A conseguir Que se Que hablaran Que se comunicaran Que se perdonaran O por lo menos Que permitieran convivir ¿Sabe? Eso es impresionantemente Maravilloso Lo que aconteció Con las bibliotecas públicas Yo hablo de eso En todas partes Fuera de Colombia Es muy interesante eso Y que tenemos Que encontrar caminos Las nuevas posibilidades De relacionarse Nacional e internacionalmente Continuarán siendo Sí Apoyadas Por la producción editorial No importa Cuál es el soporte Que tenga el libro Puede ser papel Plástico Lo que sea Pero el libro Y nos cabe a nosotros Sí Entender Una cosa Que se llama Nuevos materiales Claro En esa estrategia De proteger los bosques Evidentemente Que hay mucha producción De pulpa De papel Y todo eso Con otro tipo De manejo agrícola Etcétera Pero también Surgen nuevos materiales Nuevos soportes Para el libro Con certeza Va a ser muy interesante eso Entonces Esas ciencias Esas tecnologías Son facilantes Para los bibliotecólogos Yo les recomendaría Mucho a los nuevos Eso Dimensionar Desde todo lugar Desde todo punto de vista Que no es necesariamente Solamente el libro Como lo conocemos hoy No importa Cuál es el formato Seguirá siendo el libro Lo importante es Hay un contenido Maravilloso Que se disponibiliza Para lectores ¿Cómo es? Yo confieso Que buena parte De los libros Que no los he leído Sino los he escuchado Que Lucy Perdóname Lucy siempre Inspirándonos a todos En su trabajo En lo que ha hecho Realmente Siempre Siempre Es una persona De admirar En el gremio Y siempre Nos lleva a la delantera Y si tuvimos El placer De tener tantas cosas A la mano Para disfrutarla Como la lectura Como el trabajo Con promover lectores Como ayudar A que otros escriban Y a escribir ¿Sabe? Y todo eso No es posible Que se nos escondan Y se nos pierdan Pero también Yo adoro agricultura Me encanta cultivar Yo me meto A los campos Usted Es una campesina Mismo Y eso para mí Es parte de lectura También Es fascinante No para un segundo Claro Pero me encanta Es otro tipo De lectura La que se puede hacer Para retomar La segunda parte Del programa Entonces Una De las De los escritos De Lucila O frases Observo Que las personas Lectoras Se evidencian Más curiosas Mejor informadas Con mayor resistencia Para aceptar Y enfrentar La crisis Pedro La palabra Sí Bueno Entonces Retomar Ya hemos visto Ya hemos hablado Sobre lectura Promoción de lectura Comunidades Y queremos Queremos que nos Hable un poco De las fuentes De financiación Porque aquí También tenemos Algunos estudiantes Conectados Y para aprender Según su experiencia Ha sido Ese recorrido Ella nos va a dar Unas pautas Bastante interesantes Y necesarias Para los proyectos Pero No se preocupen Porque vamos a Lear la información Pertinente Porque en realidad Es un corto Para todo lo que Hay que hablar Ese aspecto De financiamiento Tiene un Un motivo Desde que yo salí De trabajar Con el CERLALC Y con Naciones Unidas Comencé a ser consultora En muchos lugares En muchos países Y siempre encontraba Que uno de los problemas Fundamentales Y de los obstáculos Para el trabajo De promover lectura Era la financiación Continuada De cada propuesta De cada proyecto No solamente de la biblioteca Sino de los proyectos Para traer lectores Si uno no lo hace Permanentemente Consistentemente No se consigue Estos trabajos Y también No es Con ninguna velocidad Como la vida entera Todo es lentamente Ya les digo Hay programas En que estoy vinculada Hace 30 años En el mismo programa Hay proyectos En regiones En donde estoy Hace 15 años Hay proyectos Otros 6 años Así Todo lleva tiempo Trabajar para Transformar Para innovar Y para facilitar O desarrollo sostenible Lleva tiempo Hay que ser resiliente Paciente Entonces Pero el problema sería Era siempre Falta de dinero Y confiar en las fuentes Gubernamentales Pues todos ya sabemos Cómo es eso Y me acuerdo Que cuando nosotros Comenzamos En la década del 70 Nosotros no teníamos Presupuesto Con las uñas Nos inventábamos Hay una persona Como María Álvarez Que adoro Así en portugués Se dice Adoro de Pachán Que quiero mucho Y que fue Inspiradora Fantástica Para mí también Como Julián Burtado Y María Álvarez De cómo trabajar Con las comunidades Y crear redes De bibliotecas populares ¿Sabe? Entonces María está aquí En Medellín todavía Y María tiene una historia Para contar Fantástica Y ella hizo mucho Y ella nos inspiraba También Y con ella Conseguíamos hasta Movilizar El ejército Cuando Cuando cambiaba La flota de jeeps En la época Eso era Bueno Como todas las cosas oficiales Lográbamos que los jeeps Fueran transformados En bibliogips Y Barry se iba allá Y se los traía Los que eran para Antioquia Bueno Entonces Todo eso me fue mostrando Que teníamos que encontrar Un camino para financiar Lo que nos proponíamos hacer Y con eso Ya tengo unos 15 años Claro El contacto permanente Con Naciones Unidas Me fue mostrando El escenario en el mundo En la verdad Las mejores fuentes Para financiar Esos proyectos No eran de gobierno Porque la corrupción Porque la manipulación Política Y yo no estoy dispuesta A hacer el juego De los políticos Por partidos políticos Nunca Entonces aprendí Cómo es el concepto De filantropía En Europa Cómo es el concepto De filantropía En Estados Unidos Y en Asia Son las tres regiones principales Y me pareció Que es mucho más interesante Conocer profundamente El concepto De filantropía Europeo Es gente que tiene Una visión Del mundo diferente Por eso Es que yo me atrevo A recomendar más Que aprendamos De las fuentes europeas Muy bien El primer paso Antes de recurrir A las fuentes Es entender Qué significa Buscar financiación De proyectos No es pedir limona No No es pedir socorro No No es pedir ayuda No Es mostrar Que tenemos en manos Algo que va a transformar Una realidad Que tenemos Primero Que tenemos algo concreto Entonces Hay que saber hacer un proyecto Hay que saber escribirlo Bien concreto Segundo Que tenemos una organización Bien estructuradita Que tiene capacidad Para hacer gestión de dineros Para hacer planeación Y para ejecutar Lo que está planeado Ajá Ok Importante Hay que saber escribir Esa parte institucional En tercer lugar Que esa institución Tiene Cómo demostrar Esa capacidad Entonces Tenemos estatutos En día Registrados Tenemos junta directiva O lo que sea Tenemos una estructura mínima Pero que funciona No son los amigos De los amigos Que me dieron Mi número de cédula Para crear una institución No, eso no existe Tiene que ser Cosa seria Pero aquí Por ejemplo Existe mucha cosa Importante en Colombia Las cajas de compensación Familiar Podrían ser Los proponentes De los proyectos Pero hay que saber Hacerlo Proyecto Ah, eso es muy interesante Bueno Por otro lado Que hay que demostrar Que tenemos una Hay que demostrarlo Tenemos principios éticos Y valores confiables Porque cuando nos sueltan dinero Ellos también exigen Que respondamos a todo eso Ok Entonces Una vez creado El proyecto Eso es una primera cosa ¿Cuáles son los proyectos Que tenemos? ¿Cómo es que promovemos lectura? ¿Cómo podríamos hacer lo mejor? Yo los oriento ahora Sí Pues oiga Agarre los objetivos Para el desarrollo sostenible Y encaje En esos objetivos Lo que usted hace Entre cuáles De esos objetivos Puede usted Clasificar lo que está haciendo Si está en el área rural Si está en el área urbana Pero tienen que conocer bien Los objetivos Para el desarrollo sostenible Ok Porque esas fuentes De financiación Ellas Están norteadas Por esos objetivos Para ellos Sí es muy importante En Estados Unidos No Pero Entonces La primera cosa Que aprendí Es que Si ya estoy segura De que mi institución Sabe lo que quiere Y tiene condiciones De hacer De escribir un proyecto Pues Ya lo puedo inscribir La institución La puedo registrar En eso Que se llama Pador En inglés Es una base De datos Online En línea En donde uno Registra Todas las características De nuestra institución Institución De lo que hacemos Para dónde vamos Cuál es nuestra misión La visión que tenemos De lo que queremos hacer Y etcétera Y en esa Plataforma Que es muy No es que sea tan fácil Es exigente Hay que incluir Muchos documentos Hay que hacerlo Con calma Bien hecho Y una recomendación No lo haga una persona Solo Eso no hace sentido Háganlo en equipo Discútanlo en equipo Porque Un error Que cometan Al hacerlo En decir Por ejemplo Cuál es la característica De la comunidad Que están atendiendo Puede hacer Que se pierdan Recursos En la etapa siguiente Que quien está Inscrito en el Pador Puede participar De licitaciones De la Unión Europea O de los países europeos Que tienen Magníficas subvenciones Y procedimientos Para que se pueda Apoyar el desarrollo Global Para proyectos En el mundo Fantástico Y Ellos crean normas Y subdividen Por temas Hay proyectos En todas las áreas Educación Energía Pero ustedes ven Crear Ambientes favorables A la lectura Cabe En cualquiera De los temas Por lo mismo Que hablé De la primera parte Porque si uno Enseña a la comunidad Que es agricural O la comunidad Que es minera O la comunidad Que es de un sector Industrial Como nosotros lo hicimos En San Pablo Que es un estado Puramente industrial Tiene 20 municipios Donde están las mayores Industrias del Brasil Hicimos por 10 años Proyectos maravillosos Entonces Promover lectura En cualquier área Hay posibilidades De encontrar Fuentes De financiamiento Donde usted En el padorno Se registra Pero donde están Las fuentes Bueno Hay otras plataformas Yo les voy a mostrar La que yo he usado Más Hay otras Hay varias Pero a mí La que más resultado Me ha dado Es esta Que se llama Fondos para organizaciones No gubernamentales Y esa Es una plataforma Que informa Sobre todo Las convocatorias Que existen Mundo afuera Pero atención Ella informa De convocatorias Y llamadas Y ofertas Para el mundo entero Entonces lo importante Cuando ustedes Se inscriban En esa En esa plataforma Es determinar Qué áreas De qué áreas Les interesa Recibir Ofertas ¿Sabe? Porque si no Ustedes van a pasar El día entero Seleccionando cosas Que no competen A ustedes Que no se aplican A Colombia Por ejemplo Entonces la primera cosa Es definir Geográficamente Que sean Fuentes de financiamiento Que incluyan A Colombia Como una De las Favorecidas ¿Sabe? Esa Esa Plataforma Ellos Ellos buscan Para uno Las cosas Pero uno Tiene que inscribirse Correctamente Para que le lleguen Las informaciones Que nos interesan Eso Es una Plataforma Hay unas ofertas El premio Tiene que buscar El premio Porque ahí Llegan Todos los días Uno va a recibir Informaciones De interés Quién está Ofreciendo dinero Para proyectos Que incluya Colombia Casi siempre esas fuentes de financiación dicen, vamos a financiar, digamos, programas para cualquier proyecto que ayude a informar la comunidad preventivamente sobre salud, digamos, en el caso de la coronavirus o cosas así. Hay proyectos de un año, de cinco años, de diez años, de todo. Uno tiene que buscar cuáles le interesan a esa biblioteca o a esa institución, qué nos interesaría realmente que seamos incluidos, dónde, en cuáles de esas fuentes de financiación desde el punto de vista de temas. Entonces, interesa, por ejemplo, financiación que pague capacitación de los ciudadanos, claro que interesa. Financiación que ofrezca dotación de equipamientos y todo eso, claro que interesa. También hay muchísimas fuentes de financiación para becas de los líderes que participan en las comunidades o de las personas que dirigen los programas. Hay montones de información ahí que ofrecen becas. O sea, hay muchas ofertas de reuniones y eventos donde uno puede ir a presentar lo que hace porque ahí se consiguen aliados fantásticos. Es una forma que yo guste siempre. Ojo en el ojo, cuerpo a cuerpo. A veces es más fácil conseguir recursos, pero ellos le pagan el viaje para ir a esos eventos internacionales. Otras oportunidades de financiación. Entonces, uno tiene que ver los filtros que quiere colocar para que le llegue información. En esa, cuando se inscribe en ese fondo premium, uno puede bajar manuales de cómo hacer un proyecto, de cuáles proyectos han sido bien reconocidos. Y uno aprende montones con los proyectos que ya fueron aprobados por aquella fuente de financiación que uno está buscando. Decide cuál fuente va a utilizar. Va atrás de esa fuente en esos manuales que todos se bajan gratis. Baja y ve las evaluaciones de los proyectos que están bien, que han dado resultado, que se colocan como modelos. Y uno aprende a hacer proyectos. Mejor todavía. Y aprende una cosa importante. ¿Cuál es la forma de inglés para mostrar esos proyectos? Tengan mucho cuidado de no usar al escribir sus proyectos en inglés. A veces los reciben, dependiendo de la fuente, a veces puede ser en español, pero pocas veces. Casi siempre es en inglés. Pero no usen inglés Google. Tienen que tener... Esa es una recomendación que hago. Nosotros cuando promovamos lectura, cuando hacemos proyectos para comunidades, hay que estratégicamente pensar quiénes pueden ser nuestros aliados para hacer las versiones en inglés. Todos esos diplomáticos nos han ayudado mucho a poder traducir para el inglés en un inglés correcto, generalmente gente preparada. Bueno, entonces, el inscribirse en esas plataformas ayuda a todo eso, a saber hacer los proyectos, a saber encaminarlos y aprender de otros parecidos a los nuestros. Una de esas plataformas que existe en Colombia, que inclusive creo que la sede es en Medellín, que se llama Nodocá, pero yo no la he utilizado. Entonces, me tomé el trabajo de incluirla, porque pues si ustedes prefieren... Fuentes de financiación existen, y en este momento de la pandemia, todas las fuentes, aquellas que son más de 500 o 600, han rehecho las reglas y las normas y han disminuido las exigencias para presentar proyectos. Hay muchas fuentes que prefieren financiar proyectos a 10 años, que en nuestro caso tenemos una capacidad para eso. Pero hay muchas fuentes que prefieren, y noté ahora, analizando los cambios en la pandemia, que han reducido los plazos. Es muy interesante dimensionar la capacidad del equipo. Miren, mis colegas que están jubilados, es una oportunidad de ayudar a los colegas jóvenes, que no tienen tiempo a veces para dedicarse a estos, que tienen un equipo muy pequeño, súmense a los equipos de ellos. En su propia comunidad, hagan el proyecto para su comunidad, y van a verla... Es fascinante, y es muy emocionante enseñar a los jóvenes a aprender. Eso es un trabajo, no de pedir, es un trabajo de saber hacer alianzas. Es un trabajo de saber, de verdad, conocer muy a fondo su comunidad, y conocer lo que son capaces de hacer ustedes mismos. Y qué es lo prioritario para resolver, es un trabajo de relaciones humanas, de dar valor a los talentos locales. Bien claro, por eso es tan importante familiarizarse con los objetivos para el desarrollo sostenible. Porque a veces, y pueden utilizar, sí, a veces frases, y lo ponen entre comillas, de desarrollo sostenible, y hagan referencia a que conforme o de acuerdo con el objetivo quinto o cuarto, estamos buscando tal cosa, ¿sabe? Somos referencistas, entonces podemos hacer uso de esas referencias debidamente identificadas, dando el crédito correspondiente. Ellos adoran eso. Segunda cosa que les gusta mucho, es ver que de verdad hay una participación de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso me encanta que se ayuden a multiplicar, aquí me parece que ustedes tienen, en darle más valor, y a los promotores de lectura, creo que va a ser muy bien recibido. La otra cosa, acuérdense siempre, es de ser muy claros, todos ellos tienen sus propios formatos para presentar el proyecto. No existe un formato único. Entonces, aprendan mejor con los, inscríbanse en aquella plataforma, aprendan con proyectos que ya fueron aprobados, la forma simple de presentar un proyecto, pero ellos también tienen unas formas de medir resultados. Y ahí yo veo un punto frágil en toda América Latina. Entonces, nosotros nos unimos en esos casos a una universidad, por ejemplo, o a las universidades. ¿Por qué la universidad puede ser muy útil en esos casos? Porque nosotros en el trabajo con comunidades tenemos una, claro, una experiencia práctica. Pues práctica. A veces, si trabajamos con Agenda 21, hay una buena oportunidad de ser más rigurosos en lo que hacemos, de tener más formas de medir los resultados, etcétera, y de buscar información adecuada. ¿Cómo hoy se puede gráficamente dar vista, se puede visualizar el proyecto de cómo promovemos la comunidad, formamos lectores, etcétera, etcétera, y mejoramos las bibliotecas, y se hace actividades lúdicas dentro y fuera de la biblioteca, especialmente fuera? Y hay reforestamentos que son originados en la biblioteca. Los equipos de reforestamiento, ¿no? En nuestro programa, pues comienzan primero en la capacitación teórica, antes de ir en campo a ayudar a plantar árboles. Porque plantar árboles no es ir a abrir un hueco, no, no es un abrir un hueco, botar un árbol, no. La gente tiene que prepararse para saber cómo lo va a cuidar, por lo menos en los tres primeros años, ¿no? Y eso es información. Entonces, esas son, digamos, las recomendaciones más genéricas. Y ahí vuelvo y digo, ¿se dan cuenta? ¿Ler para qué? Pues para todo eso, para aprender a hacer proyectos también, para poder entender la información general básica para un proyecto, la información específica para poder conseguir financiamientos. Y no nos preocupemos, no dejemos de lado, una vez que consigamos y todo eso, de ir atrayendo al poder público local. Generalmente, esos proyectos consiguen afuera 80% de la financiación que necesitan y 20% del sector público. Más no importa, es la realidad nuestra. Yo no les explico más porque son muy profundos. Ustedes van a recibir esa presentación y ahí tienen muchos detalles, tienen los enlaces. Les recomiendo que se inscriban, que hagan la inscripción. Mis amigos jubilados, lo voy a enloquecer ahora, para que se jubilan a todos esos trabajos. La relación costo-beneficio tiene que ser para todos. Y nosotros tenemos sí que aprender a trabajar con el sector productivo. Si era para crear contenidos, el editor es el gran aliado, porque él sabe cómo conducir una creación de contenidos. Él sabe cómo, él tiene visión, tiene olfato, para sentir, ajá, esto puede tener otro mercado. Pero las alianzas institucionales eran lo más importante, porque en esas alianzas institucionales garantizaban un mercado grande para aquel libro. Entonces, mi invitación final es que nos cabe ayudar a construir horizontes nuevos, pero nosotros podemos ser los, esa frase que está ahí es que mi marido y yo la usamos siempre, ser los timoneles que ayudamos a mantener el rumbo en la dirección del desarrollo personal y colectivo. Eso dentro del marco de los objetivos para el desarrollo sostenible, dentro de aquellos cinco pilares de la bolita aquella. Pero también seremos los marineros que trabajamos en equipo. Hay que meter la mano en la masa, ¿sabe? Ir allá al campo, sentarse con los autores, escuchar la comunidad, porque ellos no entienden esos textos, ¿sabe? Es, hay que entender muchísimo que no podemos perder la idea de que todo esto puede hacerse también disfrutando del ocio creativo, la contemplación, el espacio para darnos tiempo. Para mí es fantástico escuchar a las comunidades, es casi como un momento así fascinante de conocer el país. Conozcan su comunidad, comiencen por su barrio, por su casa, por ellos mismos. ¿Por dónde comienzo? Por mí mismo. ¿Para dónde quiero ir yo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Es un promotor de lectura? ¿Es un bibliotecario? Bueno, ¿y eso qué significa? Muy bien, muy bien. Pedro, vamos entonces cerrando. Hemos aprendido mucho como los que están conectados. Quisiéramos quedarnos toda la noche escuchándola. Bueno, muchas gracias. Lucila, gracias a todos y cada uno de los presentes. A la querida Lucila Martínez, mil gracias. Un aplauso muy fuerte. Y los esperamos en la entrega de su reconocimiento del premio Luis Clorén. Va a ser el próximo 18 de agosto, como les dije al inicio. Entonces, les va a llegar la invitación para que la acompañemos, para que estemos un rato bien agradable con ella. Es un placer tenerla en este jueves de Aceibi. Gracias, gracias a todos, muy amables. Lucy, seguimos en la tarea. Seguimos. Seguimos en la tarea. Y Saúl, gracias. Hemingway. Lucy, felicitaciones. Fue una exposición maravillosa. Nos tuviste a todos aquí encantados. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Luis Alberto también. Muy bien, Pedro. Bueno, Ángela. Muy bien, muchas gracias. Fue muy amena la conversación. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con los amigos conectados. Hasta luego. Muchas gracias. Y muy buen espacio. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta luego. Con los compañeros.